Antes de empezar con el video chicos, quisiera recomendarles que por favor me fueran a seguir a mi página de Twitter, acabo de crear una Ahí voy a mandar información sobre nuevos videos, opiniones y encuestas de más cosas Y también les invito a pasar por mi canal secundario que se los dejo los dos aquí en la descripción El canal secundario es sobre teorías de Dragon Ball Z, ya saben las típicas que hubiera pasado si esto y si el otro Por si aún no lo conocen se vayan a suscribir, acá abajo en la descripción está el link Y pues nada, vamos a empezar con la review Saludos a toda la gente del universo, soy el poderosísimo Brawler, de que sean bienvenidos El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal, en este caso les traigo la review de un nuevo servidor Dragon Ball Z para Minecraft 1.7.10 No Premium, ya se me va el avión, demasiado diría yo Acaban de borrar, bueno no sé qué onda les pasa a los nuevos servidores que hago reviews, que los cierran repentinamente Y la verdad no sé qué les pasa, pero este es diferente, este estoy 99.9% seguro de que no le va a pasar nada malo Este, estamos en DBC Scratch, si no estoy mal así se pronuncia No sé qué significará, creo que es Scarcha Pero bueno, este server es el más avanzado, más futurista, más innovador que jamás haya visto Les voy a mostrar por qué, en el spawn empiezas aquí a todo normal, un spawn se ve feo incluso Pero tiene un camino, hay un caminito, entonces ahí cambia la cosa, porque si es para un caminito Pues entonces está bonito Entonces Vas caminando Y te encuentras con la guía número 1 de Scratch Esto ha impresionado, me ha impresionado bastante, porque, miren, clic derecho Hola, soy la guía inicial del servidor Mi trabajo es enseñarte cómo empezar en Dragon Block Scratch ¿Estás listo para empezar esta aventura? ¿O lo quieres pensar un rato? Quiero pensar lo mejor, si te lo pones a pensar, está bien, vuelve cuando tengas ganas de iniciar una aventura Pues estás aquí solito, sin hacer nada, así que de a fuerzas tienes que darle a... Claro que estoy listo Ok, te daré... Ok Te daré acceso al portal de iniciación y podrás empezar tu aventura Mira, esto te transporta Vamos aquí Welcome, Broly Rick Se me junta lo gringo Guía número 1.2 Bien, Broly Rick ¿Estás listo para elegir qué raza serás? Esto es una elección definitiva Esto decide mucho de lo que podrás hacer en el server Te recomendamos planear bien tu raza y su estilo ahora mismo Por lo cual, te resetearemos el personaje Esto lo hacemos para evitar fallos y bugs Ah, caray Te recomendamos planear bien tu raza y su estilo ahora mismo Por lo cual, te resetearemos el personaje Te enviaré a la zona de selección de raza Aquí voy a tener que pausar el video porque no puedo leer todo lo que está arriba Voy a ponerlo en pantalla completa para poder leer Así que ahorita les digo de qué se trató Básicamente lo que dice es que Escojas una raza con barra, namek o arcociano, saiyajin o humano Pero tienes que escogerla bien Porque si, por ejemplo, pones barra saiyajin y te haces arcociano Te vas a buggear y ya no vas a poder hacer nada en el server Así que ten mucho cuidado, eh Te da una mini guía que con el botón V Abres tu, de este para crearte tu personaje Yo lo tengo configurado con el botón N Pero por lo general es con la V Así que voy a ponerme mi barra saiyajin Saiyajin, yo le pongo saiyajin Ahora estás en la raza de los saiyajin Creo que la regué y creo que primero era Bueno, a ver Vamos a ponernos el A crearnos el personaje Akito Shidori Bueno chicos, acabo de descubrir cosas bastante interesantes Lo primero que tienes que hacer es crearte tu personaje con el botón V Yo lo tengo con la N Y después de crearte tu personaje Pones el barra raza que quieras Por ejemplo, barra saiyajin Y ahí está, te da unas extras Extras, incrementadas Esto es algo que jamás había visto A ver, ¿dónde está el saiyajin? Aquí está el kokun Igual y también si vas con el goku Es lo mismo Vamos a ver Incluso tiene un Una barra de vida muy diferente a la normal El pack de mods no tiene el Damage Indicator O Indicator, como se pronuncie La Wapome Pero bueno Se ve la vida de todas maneras Ahí se ve 50.000 Así que tú eres el nuevo guerrero ¿Estás listo para la prueba de iniciación? Claro que sí, kokun No tengo comida por alguna razón Pero bueno A ver, kokun Iniciando Recuerda que con la tecla R Activas el modo turbo Con la tecla C Elevas tu energía H Disminuyes tu energía V Abres el menú de Dragon Block C También recuerda que a la derecha Tienes tu barra de vida Ok De vida y estamina Vamos a comer un poquito Porque si no me van a matar El kit inicial ha sido recibido Vaya que le han empeñado mucho a este servidor La verdad no termina de impresionarme Pero bueno Aquí lo que tienes que hacer es matar alrededor de ¿Qué serán? Bueno a ver Vamos a ver Hago 50 de daño Ojalá el lag no me haga nada Ahorita les voy a explicar Que es esto del Discord Ya van a ver Ahorita que me dejo usar el chat Primero vamos a matar a estos tipos Son los Iniciaciones Un Saiyajin Vamos a decirle Yamoshi Es el Yamoshi Kimochi Después de haber matado 20 monitos De estos Yamoshis Te da Pues la misión completa Bien Pasaste la prueba Ahora empieza tu aventura Completar Vamos a ver Que otro caminito Vamos a ver Aquí hay un Custom NPC muerto Un Namekiano Controlador Y no se a cual Darle clic derecho Vamos a darle al muerto Ah pues no hace nada Al Piccolo Y este Custom NPC Que no se que Nombre tiene Hola mortal He visto que te has pasado Esa insignificante prueba Bien por ti Has llegado En un mal momento ¿Quién eres tú? ¿Y qué has hecho con los guías? Ostras esto es común Esto está bastante interesante No soy nadie de importancia Solo un simple mensajero ¿Mensajero? Sí Un simple mensajero Que ya ha entregado el mensaje Es más Tanto me ha gustado esto Que hasta lo voy a leer Con diferente voz Sí Soy un simple mensajero Que ya te ha entregado el mensaje Lo que me hace recordar Que ya tengo que irme Ah Y si fuera tú Disfrutaría lo que queda de mundo ¿Qué? ¿Cómo que lo que queda del mundo? Ah pues vaya Como hoy es 18 de abril O se acaba el mundo Dejera el YouTube Otro NPC Que no se sabe el nombre Este tipo Me recuerda A Robin Creo que saliste ileso Que bueno Sería un problema Si perdieramos un nuevo miembro Tan pronto ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Tranquilo Estás en un lugar seguro Que he creado Para salvarte Pero ¿Tú quién eres? Pues yo me llamo Ostras Albert Crack Soy el dueño De Dragon Blocks Scratch Y te he traído aquí Para salvarte De ese extraño tipo No sé cómo fue posible Que entrar en el sistema Pero en fin Lo que cuenta Es que te salvé Y de que te hicieran daño O alguna cosa así Perdónanos Esto no suele ocurrir En Scratch XD Pero él me dijo Que me dejaría vivir Eh Bueno Lo que cuenta Es la intención ¿No? Bueno No te preocupes Por lo ocurrido Estamos investigando Al máximo Lo que ha podido pasar Pero Por ahora Déjame que te envíe El inicio De tu aventura En la Scratch City Disfruta al máximo Del servidor Y no olvides En consultarme Cualquier duda Que tenga Dura Duda que tenga Adiós Oye 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 Espera Pero tengo Mis dudas Ah Pues me mandó A la Mandarina Aquí está el Kuro Furro G4 Ay Para acabarla de amolar Tiene skin de elfa Bueno Vamos a ver Muy interesante Esa historia Nunca había visto Algo parecido Broly Broly Es hombre Claro que sí A ver Quítate Co Oscuro Que no me dejas ver Puedes activar El El Esta cosa El El que siente El ki Vaya Owner Albert Crack Bueno Los objetos Tardan Bla 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 Pásate por mi canal De YouTube Es spam Papá Ostras Es un lagazo Que me ha petado Es porque Ya me cambié El pack de texturas Y este me da lag Pero Creo que voy a tener Que cambiarme A mi pack de texturas De uno por uno Si me lo voy a cambiar Ya regreso Que se me acaba de petar Ya me cambié El pack de texturas Ahora sí Que diferencia Más fluidez Información básica Vamos a ver Bip 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 Hola broly Red X Soy X-83.2 Un robot Con una gran variedad De información Sobre una Una gran variedad De temas Estoy aquí Para resolver dudas Y responder Cualquier pregunta Que me hagan Tú no tendrás Alguna pregunta Por cierto Vamos adelante Pregúntame algo Bip Bip En qué consiste El servidor Y qué son los rangos Y qué hay en la tienda A ver En qué consiste El servidor Bueno Esto ustedes Ya lo leerán Que fui a leerlo Por mí Yo quiero saber Qué me va a dar Mi rango YouTuber No Tampoco dice Nada del rango YouTuber Qué fake Naomi La chef Ay todavía Me cobras Me cobra Por comer Tenía que ser elfa Mándenla a la cocina Ok no Este arcociano Dice Qué es lo que quieres Rápido Que no tengo todo el tiempo Para Ostras Es agresivo Y pues nada Qué hago aquí Ahora Ah sí Les iba a explicar Esto Saiyajin punto A ver Manden Chicos Manden algo En el discord Manden un chat Ah miren Ahí está Discord Lucky Wars Ad Este servidor Algo muy especial También muy futurístico Que tiene Es que Se Entrelaza Con Con El discord Por su pack de mods Que tiene Y un bot En el discord Que tiene Discord Es una red social Así como skype Pero Muy diferente Ahorita les voy a mostrar Por ejemplo Voy a escribir algo Aquí Lo que sea Y si me voy Al discord En este momento Dice Saiyajin Broly Red X Lo que sea Que escribí High Skype Pues miren Se manda En el discord En la descripción Les dejaré El discord De este servidor Y también Les dejaré Mi discord Por si Se les apetece Tampoco está de más Así que Lo único Que tienes que hacer Pues Todo lo que escribas Aquí Se mandará En discord Y todo lo que Escribas En discord Se mandará acá Por lo que No tendrás Que estar intercalando Discord A cada rato Y en minecraft Lo cual es Muy futurístico Muy asombroso Me ha dejado Atónito Y no solo a mi Ostras ese gallo Atónito No sabes que significa Esa palabra Atónito Es cuando te sorprendes Vaya Así que Me ha dejado Atónito Ese ha sido El tutorial Incluso daría Para hacer una serie Aquí Me está convenciendo Este server De hacer una serie Pero si dan ganas De hacer una serie Cualquiera podría Hacer una serie Aquí Se ve muy interesante El servidor Será el server No sé Pero le voy a poner En la miniatura El server Más futurístico O algo así Yo que sé Ahí me inventaré Mis títulos Clickbait Así que vamos a ver Los warps Si es que esto Funciona con warps No me voy a salir Con otra cosa Más avanzada Ah pues sí Warp Bulma Freezer Gohan Goku Kaiosama Karina Mech Parcelas Tengo tps Iniciales 14 Pues no Warp 2 Y los trainings Pop Esos gallos Ah Ahí está Warp Bulma Bulca Oh que la canción Con el lag No me deja A ver Estoy con la Bulma Le doy click Derecho No voy a hacer Voz de mujer Porque no me sale Pero ahí lo voy a leer En mi mente Dice que si queremos Entrenar Pues vamos Que raro que la Bulma Quiera que entrenemos Pero ahí vamos Al training 1 Que extraño Ahí se van a confundir Un poco los usuarios Que no vengan por mi review Como entrar al training 1 Pero bueno El señor Picoro Ostras Este skin Nunca me lo había esperado Lo mato de 10 golpes A ver si no me mata El primero Vamos a ver Cuantos TP da Voy a poner pausa Para que no me Explote la PC Por poco y me muero Chicos Comemos un poquito Este señor Picoro Está poderoso Me dio Alrededor de 200 TP Y vaya Vaya la redundancia Necesito 235 Para subirme Un stat El Saiyajin Parece que tiene De iniciación El Kisensei Y el meditación Madre mía Lo que me acabo De encontrar Ustedes se quejaban De mi servidor Porque el Super Saiyajin Estaba caro Pues miren aquí El Super Saiyajin Cuesta Un billón de TP Si no estoy mal Si no me falla La vista Si Mil millones de TP O un billón de TP Esto no se les hace caro Esto no se les hace caro Vaya Estos admins Se la han Si claro Ya me lo esperaba Que fuera por misión Pero Por todas las canicas Esto es demasiado En el boss Del training 1 ¿Dónde está el boss? Misiones del training 1 Ah vaya Hola humano Solo puedes llamarme Training bot Mi trabajo es simple Llevar a los más fuertes Con el boss Para que puedan pasar La siguiente fase O sea Training 2 A través de una misión Ah pues no Gracias No me quiero matar Ah mira El Cocoon Ah no Tiene más vida Ah O sea que no solo Hay una clase De NPC A ver El Raditz Tiene 2200 Ponganme Alguien fácil Picoro Con ropa De entrenamiento Saiyajin ¿Cuántos tienen? Ah pues mira Los Saiyajin Están más fáciles Mira Me estoy dando cuenta Yo solo No necesito que me digan Por el chat Ahora si Sin Soskly Esto es más fácil Ya puedo matar A los Saiyajin Están alrededor De 100 TP Y pues Para subirse A las estas Aquí va a estar Algo extraña Pero bueno Ya van 17 minutos Voy a terminar Dando los saludos Ya para terminar Bueno ya para despedir Voy a dar los saludos Ya debía bastantes Ahora si Que si Que voy a dar Unos saludazos Bien sabrosanos Así que Mando un saludo Muy especial A Izumi Por su Nuevo bebé Que va a tener También saludo Al papá Claro que Es Iker Un compañero Mío Los dos son Compañeros míos Felicidades Saludazos a los dos A Liker Y a Izume Izume Izumi Ya se los debía Y pues También mando un saludo A Vaxco A ParraotRDX Al poderosísimo KagunerRDX Y al RayRekan O RayRek O Ray Y también Para Dekan El Ray Mira ya lo saludé Y se enoja Parece que nadie Del chat Quiere Su saludazo Ah si Pues mira LuckyWars Quiere saludo Así que También mando un saludo A LuckyWars Al señor MrSkrilex Administrador Y pues Nada Una felicitación Muy grande Por este servidor La verdad Que me ha dejado Impresionado Nunca había visto Un servidor como este Y pues Nada Espero que les haya gustado El video Si fue así No olviden darle a like Comentar Compartir Y suscribirse Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós